Hola, hola, ¿cómo están? Soy Oscar Checa, Iván, y estamos felices en este paradisiaco e inmejorable lugar que es nuestra playa. Abrazo con mucho cariño a toda la República Mexicana que nos sigue por Sky, que nos sigue a través de las redes sociales. Esto es Somos Parrilla Artelis. Y qué mejor acompañado que contigo, Chef Alejandro, gracias. La verdad, hemos aprendido muchísimo contigo y estoy seguro que la gente hoy aprenderá muchísimo más. ¿Cómo estás? No, súper bien. ¿Dónde te encuentras la gente? Porque la semana pasada me decían, quiero hablar con él, quiero ponerme en contacto con él. Pues ahí están mis redes, me pueden escribir por la red que manejo, sí, claro, sí, Instagram, claro que sí. Chef, trabajas todo el día en mil restaurantes y... Pues sí, digo, batallo a veces un poquito... Estás inaugurando otro, ¿verdad? Estamos abriendo otro, gracias a Dios, ahí va la cosa, entonces estamos abriendo otra unidad y bueno, pues ahí estamos haciendo varias cosas. Me da mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer y saludar a la gente que hace posible este programa, además de Arteli. Y me refiero a la familia Borrego, gracias a la producción, gracias Gerardo, gracias Checo, Samantha, gracias a una gran anfitriona de Ciudad Madero. Y el novio, ¿dónde anda Kevin? Anda con la novia y estamos felices de arrancar el programa, ¿te parece? Claro, encantadísimos y bueno, vamos a darle, hoy hay cosas muy interesantes. No se vayan, vamos y regresamos. Y bueno, viene el momento en el que mucha gente saca la pluma y el papel porque quieren anotar ingredientes, porque hay ocasiones en que se nos va un ingrediente y ya no quedó igual. Platícanos qué vas a preparar y qué vamos a preparar. Bueno, el día de hoy el principal es nuestro New York Rancho el 17, lo vamos a preparar con una mantequilla de ajo, perejil y queso parmesano que va a quedar espectacular. Y bueno, traemos nuestra inédita y que la vamos a estar usando seguido y seguido y seguido para que anote a papel y pluma. Nuestra ensalada Arteli, inédita totalmente, con nuestra lechuga italiana hidropónica, vinagre de yema, aceite de maíz, pimienta, sal y una vinagreta con todos estos ingredientes. Oye Chef, desde que llegamos estás hablando de esta vinagreta de yema y bueno, a la gente en las redes sociales ya le encantó a la familia de Televisa. Entonces ahorita nos vas a dar detalles de ella. Claro que sí, es un vinagre muy amable, pero ahorita vamos a platicar de él. Perfecto, una vez más sean todos bienvenidos, arrancamos, ¿tiempo de cocción? 25 minutos, 20 minutos. ¿Preparamos todo en 20 minutos? Claro que sí. No te vayas, vamos y regresamos. Arráncate Chef, tenemos ¿Quién va a querer comer? ¡Yo! Perfecto, un maravilloso coro traemos siempre Chef. Es el coro Arteli. El coro Arteli. Así como tu ensalada Arteli, así como somos parrilla Arteli, así estos muchachos. Bueno, voy a empezar, ya tengo la parrilla lista, ahí la producción siempre nos echa la mano con la parrilla. Y agradecer a Salchicha Pro Sazón, que me encanta. Habíamos platicado en el programa anterior y la gente me decía, ¿y cómo lo van a preparar? Aquí está, es el momento de compartirla con todos ustedes. Y hay gente que llega muy temprano con las carnes asadas. Sí. Y le decís, ¿tú qué le vamos a dar? Sácate, ¿sabes qué? Esto nos saca el apuro de volada. Sí, y la verdad es que no necesitan mucho, son tan buenas que solo parrilladas quedan increíbles. Pues bueno, las voy a meter acá porque somos muchos y traemos hambre, entonces las voy a empezar poniendo ya. Son ocho, ¿verdad? Son ocho. ¿Y somos ocho? Y somos ocho. Tan tan. No, esta con un pan, hot dog, mostaza, quedaba. Qué bueno que se fue el hombre, ¿eh? Es que éramos nueve, pero ya se fue uno. Perfecto. Y vamos a continuar con... Leti se la quiere llevar al mar para disfrutarla. Aquí, espérame, pian pianito. Y esa salchicha, ¿qué le recomiendas? Porque déjame decirte que lo que tengo aquí es este topo chico hard seltzer, que es una delicia y que ha llegado para sorprender a todos. Leti, Leti le entra con singular alegría. Samantha es la mujer más feliz, pero ella quiere de fresa guayaba. ¿Y usted? ¿Qué cual quiere? Pruébalo. Claro, requisito indispensable, que esté muy frío, muy frío. Inclusive con mucho hielo. Sí, sí, sí. Bien frío. Gracias, topo chico. Gracias. Vamos a empezar con nuestra mantequilla de ajo. Esto es solamente... Voy a darle un golpe así rápido al ajo para sacarle la cáscara. Sí. Igual, digo, otro tip que les podemos dar es que pueden meterlos como en un bote con tapadera, meterlos, no sé, 10 ajos y empezar a agitarlos. El golpeteo va a ser esta misma función, sin romperlo tanto. Yo porque lo voy a picar muy finamente, por eso no me importa como de pronto despedazarlo, porque al final lo voy a picar. Pero, ve nomás, un golpe y se pela. Con el bote con tapa, pues no se destroza tanto y ya tenemos ajos listos. Perfecto. Voy a quitar ahí un poquito la colita. Limpiar bien que no tenga nada de cascarita. Aquí ya tengo mi tazón. Si me puedes ayudar, Oscar, a poner la mantequilla aquí. Y irla acremando un poquito. Por supuesto. En lo que yo voy picando el ajo. Y bueno, aprovechar para saludar a tanta gente que viene en esta época de vacaciones a disfrutar de esta playa hermosa. Y bueno, yo siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo. Lo único que debes dejar en la playa cuando te vayas son tus huellas. Es todo. Llévate tu basura, ayúdanos y va a ser un verdadero privilegio el saber que al día siguiente llega la persona que le toca darle mantenimiento y limpiar toda la cantidad y cantidad de basura que dejan los seres humanos. Increíble, la verdad, ¿eh? Tráigase una bolsita de su casa, mire, va a ser mucho más fácil. Y ayudamos. ¿Estás de acuerdo, chef? Sí, claro. En las mañanas que yo he venido a correr, pues sí anda la cuadrilla limpiando. Anda mucha gente haciendo limpieza. Pero la verdad es que sí hay mucha basura, entonces hay que contribuir un poquito con... Un saludo a Blizzard y a toda la gente que hace posible que nuestra playa amanezca una vez más limpia, hermosa. Y que lamentablemente, al pasar de las horas, sigue llegando nuevamente la gente y vuelve a dejar un tiradero increíble. Toneladas y toneladas de basura. Pero vamos a ayudar usted y yo y el chef a empezar. Imagínense nada más qué sorpresa y se empieza a correr la bosta. Hacen falta manos en la mañana para limpiar la cantidad de basura, pero hay que poner nuestro granito de arena. ¿Cómo vas, chef? Aparte del ajo... Ya yo estoy terminando aquí con el ajo. Entre más finito, mejor. Yo trabajaba con un chef que me enseñó que estos condimentos fuertes, el picante y el ajo, o todos los condimentos fuertes, se tienen que usar siempre con una sutileza increíble. Y por sutileza se refería a él a picarlos finamente para que cuando van en crudo, no se sientan tan fuerte. Como en este caso el picante. Claro. O sea, no es lo mismo darle una mordida a un chile que... A un chocolate. Ah, claro. Imagínate nada más un tropezón, tus palomitas con chocolates en el cine y un ajo. Entonces, bien finito, bien finito, bien finito para que nuestro... Siempre nuestro protagonista va a ser el corte. Entonces no queremos opacar su sabor, por eso hay que picarlo bien finito. Mira dos ajos cuánto rinden. O sea, es muchísisísimo. Voy a usar una cuarta parte porque tampoco quiero ser tan invasivo en el sabor. Pero sí es importante mantenerlo bien picadito. Yo creo que era un diente de ajo. La mantequilla ya está a punto. Y bueno, voy a usar... Ya está, ahí me detengo a punto y le vuelvo a dar. Voy a hacer mi ajo un poquito hacia un costado. Este ajito igual lo podemos conservar en un poquito de aceite con un chorrito de vinagre. Siempre. La gente en casita siempre lo guarda con solo aceite y eso a veces no es tan bueno. Porque el ajo fermenta, más si lo dejan afuera. Entonces sí. ¿Es un poco de aceite de oliva? Un poco, siempre aceite y el 10% del, no sé, una cucharada de vinagre. Siempre. Siempre de algún vinagre porque nos va a ayudar a conservarlo. Siempre, siempre, siempre. Hay un tip más que pueden llevarse para que mantengan el ajo. Y ya es bien fácil. O sea, ya lo tienen en un bote picado en el refri con un poquito de vinagre y mucho aceite. Este, pues nos ayuda a hacer nuestras recetas un poquito más rápido. Ok. Bueno, pico, perejil. Viene de ahí. Para adentro. Mantequilla, ajo, perejil. Leti, Samantha, Gerardo están maquilando. Qué plan para hoy. Están tomando nota de los ingredientes. Miren, ni cuentas se dieron. Ni cuentas se dan. Voy a platicar un poquito de este queso parmesano. A mí me encanta. Voy a empezar a usar. ¿Cómo lo pido? Queso parmesano. Así nomás. Así nomás. De hecho, ya viene así empaquetadito para que lo agarren. Arteli se caracteriza por tener muy buenos quesos. Digo, ya he platicado del Menonita en otros programas. Y también tienen algunos quesos de ovejas curados y semicurados, tanto mexicanos como de importación. Ok. Que son buenísimos. Los vamos a ir usando para que se vaya de pronto armando con... O sea, cada visita Arteli llevarse un quesito diferente. Vamos conociendo a través de ti. Vamos conociendo para empezar. ¿Cuánto tiempo tienes en el fascinante mundo de la parrilla y la gastronomía? Pues yo estudié hace como 5 o 7 años, pero antes de eso ya había entrado yo un poquito a la cocina. Alrededor de, yo creo que unos 8 años, Oscar. Más o menos. Ok. Es el tiempo que yo llevo en esto. Bueno, piqué el quesito muy finito. Lo voy a poner en mi mantequilla. Y esta mantequilla ya está lista. Mucho queso. Siempre mucho queso. ¿Quién está peleado con el queso? Nadie. Nadie. Entonces, me ayudas a revolverlo. Este quesito increíble. Y bueno, ahora vamos a... ¿Para qué vas a ocupar esto, chef? Eso va a llevar... Eso va a bañar al corte. Al final, es como la sorpresa, el corte salido. Le vamos a dar un toque ahumado. Aquí tengo estas brinquetas de madera de Weber. ¿Esas en qué ocasión se utilizan? Ahorita les voy a enseñar. Esa es la parte interesante del día de hoy. Que voy a utilizar nuestro Weber. Ahorita está fungiendo como un horno. Les voy a dar temperatura, tiempo y cuánto utilizar para no abrumar el corte. Perfecto. No se vayan. Vamos y regresamos. Vamos a la ensalada, chef. A la ensalada. ¿Puedo ir abriendo esto? ¿Te pasas un plato allá? Claro, con mucho gusto. Bueno, esta es una lechuga italiana hidropónica. Ok. ¿Qué es hidropónica? Es un riego, es como un estilo donde se ponen en tubos o se ponen en ciertos recipientes para que vaya regándose por goteo con agua limpia. Digo, contrario a lo mejor vegetales, que otros vegetales que de pronto hay que arrancar este. Quiero que el público lo vea. Esto me decías que no se lava. Esta no se lava porque es un riego por goteo, es agua limpia. En el empaque vienen muchas especificaciones acerca de esta lechuga, pero hay que darle un torso, un giro y sale. Y bueno, queda esta hoja preciosa, que la verdad es muy crujiente, es muy suave. Se ve increíble. No, y está increíble. Esta ensaladita, vamos a dejar que la lechuga luzca como lechuga, que parezca lo que es. Y vamos a preparar, bueno, les platicaba de la lechuga, no se tiene que lavar. La verdad es que es una lechuga muy sana, muy amable. Es esta lechuga de la foto típica del sándwich. Sí. O sea, vean, o sea, está preciosa. Le invito a la gente que la utilice mucho, les tienen miedo, pero hay que perder el miedo. La verdad es una, a mí me encanta, yo la preparo para mis sándwiches, de verdad es buenísima. Y la utilizo en los restaurantes porque es buenísima. Perfecto. Esta ensaladita solamente va a llevar, me gusta mucho siempre hacer las cosas lo más sencillo que se pueda, para que se pueda apreciar como el sabor de las cosas. Y voy a ir montando ahí unos tomates. Qué rico. Es una ensalada buenísima, a mí me encanta. Muy básica. Me encanta, muy básica. Muchos de los platos que vamos a preparar son básicos, pero tratamos de hacerlos muy bien hechos. No por básico, lo básico no está peleado con lo bien hecho. O lo, sí, lo bien hecho. Entonces, tratamos de darle ese enfoque a todo. Xavi, ya he preguntado varias veces esto, pero ¿qué diferencia hay entre, como en este momento seleccionas una cebolla morada a una blanca? Es el sabor. Siempre estas son más amables crudas. De pronto las cebollas blancas nos otorgan ahí tonalidades un poquito más duras. Bueno, por duras me refiero a más concentradas. Entonces, esta es un poquito más amable. No deja este retrogusto tan fuerte, tan ácido en boca. Entonces, por eso, cuando son ensaladas, hay veces que una persona no come carne y solo va a comer ensalada. Entonces, por eso trato de usar esta cebolla en muchas preparaciones porque es un poquito más amable. Me gusta laminarla muy delgada y después abrirla para que también el tropiezo que tenga al momento de que estemos comiendo no sea tan fuerte. Y bueno, hasta aquí vamos bien. Bien, ahora voy a preparar aquí una vinagreta muy rápida. ¿Qué ocupas? Ah, pues tiene que ser esto, ¿verdad? Sí. Tu vinagre de yema. Vamos a poner sal. Suficiente, sin miedo a la sal. Y vamos a poner esta pimienta increíble. Pragna, que es como un molido no tan fino, o sea, no al punto de ser polvo, pero tampoco es quebrada. Tiene el molido exacto para sacar como las mejores ventajas de la pimienta. Hay que tener cuidado con ella. La pimienta siempre es picante. Claro, me encanta. Perdón, me vas a besar. Pero estos granitos, cuando uno los va mordiendo, explotan y con la acidez. No, hombre, a mí me encanta. Y bueno, el de hoy es este. Vinagre de yema, digo, junto con nuestro... Háblame de tus bondades. Es muy amable. La verdad es que es muy amable. ¿En qué sentido? Es un vinagre que no cae tan pesado como otros. No es tan abrasivo, no es tan fuerte. Hay mucha gente que de pronto no come algún encurtido por lo mismo. Porque dice, es que el vinagre, al final del día, a mí me hace reflujo y todo esto. Claro. Aventúrense a probar con esto. Hacer sus conservas de zanahorias, de chiles, de esto, con este. No lo hiervan mucho, porque pierde. Es un vinagre que se tiene que usar en su mayor parte crudo. Así como está. Así como está. Pero la verdad es que no se van a arrepentir. Es muy rico. Y bueno. Las vinagretas siempre son, Oscar, una cucharada de vinagre por dos de aceite como mínimo. Pueden ser hasta tres. Yo voy a utilizar siempre vinagre y los polvitos. Esto es con la intención de qué? De disolver la sal. No sé si te pasa que de pronto llegas al final y al final estaba el sabor y siempre te estuvo insípido. Bueno, esto es por un tema de no hacer esta parte, de revolver. Siempre la acidez va a hacer que nuestros polvos se diluyan o se disuelvan. Ok, ok, ok. Sale. Bueno, ahí estamos. Y voy a poner, sí, aceite de maíz. ¿Por qué no? A mí me gusta esta ensalada con aceite de maíz. Esta ensalada. ¿Te emociona por qué? Me emociona porque hay que cambiarle un poquito al aceite de olivo y siempre la gente piensa que estos aceites, como son para cocinar. No, no, no. Todos los aceites se pueden utilizar. Hay aceites de uva, hay aceites de aguacate. De ajonjolí. De ajonjolí. Este es aceite de maíz. Entonces, al ser vegetal, también puede entrar nuestra ensalada. Y como todo el mundo usa aceite de olivo, nosotros no. Vamos a usar aceite de maíz para esta ensalada que ahorita me vas a decir tú que va a quedar buenísima. Perfecto. Le diré que quedó buenísima. ¿Qué opina, Leticia? ¿Qué opina, Samantha? Ahí están tres partes. Ayúdame a revolver. Sí, cómo no. ¿Me prestan un plato? Aquí tengo. Otro, otro, chiquito, chiquito. Ah, por eso digo. Voy a hacer nuestro... Platicaba hace un momento de... Voy a hacer una preparación que me gustaría que la tengan guardada ahí en un botecito como estos cuando se nos acabe la sal. Estos no los tiren, guárdanlos, hay que cuidar el planeta. Entonces hay que guardarlos. Una parte de sal. Y voy a usar una parte de pimienta. Partes iguales. Ya me gustó. Lo pueden hacer medido. Esto en cocina le llamamos TPT o tanto por tanto porque ponemos mismas cantidades. Ok. Voy a revolver. Sal, pimienta. Sal y pimienta. Sale. Sí. Ya se juntaron. Y bueno, esto es un rop muy casero. Buscando que el corte ya lo tengo yo... Lo dejé. Siempre que vamos a parrillar hay que tratar de que los cortes los tengamos un tiempecito afuera. En reposo. En reposo. Para buscar quitar un poquito el frío y no entren. Porque luego cuando entran fríos a la parrilla, por eso no le atinamos a los términos. Porque el corte entra frío, entonces la parrilla muy caliente se sella y entonces no llega el calor. Entonces este corte ya está a una temperatura. Ya reposó. Ya está a temperatura. Bueno, voy a poner este rop casero que acabo de hacer. Por ambos lados. Digo, no se alcanza a ver, pero alcanzas a ver como las texturas y que están juntas, pero no revueltas. Darle vuelta. Bueno, ya abrí mi madera. Y ahora sí, bueno. Es otro tip que puedo regalarles. El día de hoy es cuando estos salchichas... Hay gente que luego no se aventura a comer salchicha porque tiene miedo que esté cruda, es un embutido y demás. Cuando dice salchicha... ¿Me pagas un plato, Oscar? Claro. Cuando la salchicha ya reventó, el agua ya hirvió, la salchicha ya está lista. Por lo tanto, ya podemos sacarla de la parrilla. Esto es con la intención de qué? De que asegurarnos de que nuestra salchicha ya está cocida. No pasa nada. Estas ya están cocidas por dentro, entonces no hay que tener miedo de de pronto... Ok. Voy a poner mi corte. Lo voy a primero a sellar. Fuego alto. Fuego alto, yo creo que un minuto por lado y lado. Ok. La parrilla está bien caliente. Y después lo voy a poner a fuego indirecto y voy a meter mis... Mis... Mis brinquetas de madera. ¿Te parece si en lo que sea yo vamos y regresamos? Ajá. No se vaya. ¡Chef! Tengo hambre, chef. Ya le di vuelta. Ok. Lo voy a pasar ahora a fuego indirecto. Voy a cargar. Fuego indirecto siempre es del otro lado donde no está el fuego. Ok. Muy sencillo. Digo, muchos parrilleros de pronto lo usan, fuego indirecto, o hablamos del término fuego indirecto, pero es la cosa más simple del mundo. Es del otro lado donde no está el fuego. Oye, se puso en contacto Emiliano Nava con nosotros y pregunta, ¿qué papel juega esto? Bueno, estas virutas de madera lo que nos van a ayudar es a dar un sabor o un toque ahumado a nuestro corte. Ok. Entonces, ahorita para este corte solo voy a utilizar esta cantidad. No hace falta mucho. Otro de los principales errores que se comete en la parrilla es a veces atiborrar de madera o atiborrar de esto y el corte se sabe mucho a madera. O sea, tampoco el punto es que sea tan abrasivo. Hay que cuidar los sabores tenues para que la carne brille, la lechuga, para que todo brille en conjunto. Ningún sabor se debe comer al otro. Entonces, poquito para que ahume lo que cumpla su función. Ok. Lo voy a poner. Ahí lo voy a aventar. Va a empezar ahorita a aventar humo. Voy a moverlas un poquito. Esto es suficiente para el corte que tienes ahí. Exactamente. Ya empieza el humo. Ya empieza a oler. Claro. Y ahora vamos a cerrar. ¿Ves la cantidad de humo que avienta? Sí. Lo vamos a cerrar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende del término, pero vamos a dejar un poquito entreabierto esto. Ok. Tres cuartos. Vamos a cocinarlo a 180 grados por unos ocho minutos. Más o menos. O sea, ¿que vamos y regresamos o vamos a cerrar guantes? No, vamos y regresamos. No se vayan. Y bueno, llega el momento de agradecer una vez más a todo el público que se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales. A la familia Televisa, gracias. Y bueno, una vez más agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Madero que nos permite estar en este precioso lugar. Amigos de la República Mexicana, es nuestra playa. Es nuestra playa, Tampico, Ciudad Madero, Altamira. Aquí nos reunimos. Aquí lo mismo, pateamos un balón que jugamos bolivor, que disfrutamos a la familia. Ponemos una sombrilla, corremos por las mañanas y la pasamos increíble. Le invitamos a que venga a conocer esta playa preciosa. Y bueno, es momento de cerrar con broche de oro este programa. Bueno, pues quiero que ahí se vea en la cámara cómo va a salir la cantidad de humo. Ya nuestro corte ya está listo. Qué cosa tan rica. Se ve chulo, ¿no? Se ve muy bueno. La carne siempre se deja reposar. La voy a dejar reposar en mi plato unos minutitos. Ok. Ve nomás eso. Recuerda al público que se acerca con los queridos carniceros de Arteli. ¿Cómo pido este corte? Este es un corte New York, Rancho el 17. Maneja diferentes calidades, entonces dependiendo para qué lo quieran usar, para qué quieran hacer, dependiendo de la calidad que van a pedir. Pero en este caso, perdón, New York Rancho el 17 y pues bueno, ahí está el resultado. Increíble, la verdad. Y bueno, tu ensalada y esto, ¿dónde vayas? Esto saliendo el corte viene para acá arriba. Dale, vamos a aprovechar el calorcito del corte. Mantequilla, ajo, perejil y un poquito de sal y de parmesano. Ahí se va a ir desarmando solito. Desarmando, me gustó. Despacito. En medida que nuestros jugos se van a ir acomodando, también la mantequilla va a ir haciendo su efecto. Y bueno, pues ahí está. Ah, bueno, nos falta una vinagreta, la reservamos. No la puse. Consejo, no la pongan. El vinagre va a ablandar nuestra lechuga. Entonces es importante que la pongamos hasta el final. Y bueno, como en este momento. Ahí va. Vean nomás los granitos de pimienta, qué bonita función hacen. Hacen que de pronto se vea más atractiva la ensaladita. Una entrada, ya lo sabes, siempre vemos personas que llegamos primero que todos. A esa carne asada, la salchicha por sazón, en mil presentaciones. En mil presentaciones. Mira, quiero que lo vea, perdón, quiero que lo vea la cámara. Vean nomás ahí cómo se va deshaciendo y cómo, o sea, ve la cantidad de juguito. Yo estoy muy enamorado del corte, pero... ¿Y yo hambreado? No, 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 esto... Increíble. Hace agua la boca. Muy bien. Nos tenemos que ir. Agradecerle a toda la gente, pero bueno, vamos a acomodar aquí un poquito y despedimos, ¿te parece? Claro que sí. Vamos y regresamos. Y bueno, casi, casi nos vamos, chef. No se nos agradecer a esta que es la marca Topo Chico, en su presentación, Hard Seltzer, que hemos estado platicando en las presentaciones, que tiene varios sabores. Te invito a que vayas a Arteli y la tengas en tu refrigerador para ese gran evento o en la hielera. Le va a encantar a los invitados una manera diferente de brindar y decir lo mejor está por venir. Sin duda alguna, agradecer a Nestlé, agradecer a La Salchilla Prozazón, agradecerle a todo el público, Rancho El 17, qué corte. Y bueno, nos tenemos que ir, chef. Aquí vas a agradecer tú, aquí vas a saludar a una de tus novias. No, no, no. Nos dedicamos a trabajar, Óscar, entonces, por el momento... Muy bien, chef, me gustó. Gracias, familia Borrego. Gracias, la producción. Gracias, Samantha, del Ayuntamiento de Ciudad Madero. Gracias, Gerardo, Kevin. Ya llegó el novio. Gracias, Kevin. Gracias, Checo. Pero sobre todo, gracias a usted. Gracias, chef, como siempre. No, no, yo encantado y... Es un placer compartir cámaras increíbles contigo. Gracias, Arteli. No olvide, viene el aniversario y lo estamos disfrutando, pero en grande, este gran aniversario que tiene Arteli. Voy a probar el tomate, chef, que me hace... Está increíble. La ensaladita Arteli. Vean nada más qué cosa. Bueno, ahí habrá quien diga. Prueba la carne. La voy a probar en un momento, pero vean nada más esto. ¿Nos vamos? Sí. Pero regresamos. Que venga el codo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!